hola hola hermosas cómo están hoy les voy a mostrar estos regalitos que me hizo favor de enviarme la empresa de bomb pretty ya tiene bastante tiempo que me los enviaron pero no se los había podido mostrar y pues bueno son estas dos cajitas 2 gelish uno es verde militar y el otro es un café como con un subtono naranjoso están súper bonitos como puedes ver bien en sellados traen un plastiquito pero yo ya los abrí y pues bueno te voy a comenzar mostrando cada uno de los colores la tapita es dorada como puedes ver y el envase del botecito es blanco y dice bomb pretty cada uno contiene 6 mililitros y voy a comenzar mostrándote este de aquí en pantalla se ve bastante oscuro como muy café oscuro pero la verdad es que no es tan oscuro como parece es más clarito y te digo tiene como un subtono naranjoso lo apliqué sobre este muestrario la consistencia es muy buena no es espeso no es muy líquido la brochita se resbala como mantequilla me encantó y bueno solamente llevé a curar la lámpara y ahora te estoy mostrando este que es el verde militar que está súper bonito este color yo escogí estos dos tonos porque la verdad aquí no son tan fáciles de conseguir y no son tonos como muy comunes que vengan en todas las gamas entonces por eso es que escogí este lo llevé a curar la lámpara y de igual manera pues aquí te estoy mostrando el color que es también me mandaron ellos algo que me súper encantó me fascinó desde que lo vi en la página y bueno viene en esta bolsita es un acrílico contiene 10 mililitros igual de la marca bomb pretty y es un acrílico holográfico y lo mejor es que es acrílico y aparte lo puedes utilizar para la técnica de dipping y eso me encantó yo la verdad no lo había abierto hasta el día de hoy que les estoy grabando de este vídeo pero de verdad es una chulada mi cámara no le hace nadita nadita de justicia pero nada 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 de justicia lo apliqué con monómero de la marca mc y si se secó perfectamente no se botó no quedó aguadito ni mucho menos como acrílico sirve perfectamente está increíble neta lo voy a cuidar como la niña de mis ojos si tú puedes ver mi cámara no capta lo holográfico a menos que yo incline el botecito pero así por la parte de arriba ahorita que te estoy mostrando el producto es tan tan holográfico que ni siquiera lo puede captar aquí lo apliqué sobre un muestrario negro te repito con monómero de la marca mc y se trabajó súper bien pero mi cámara no capta lo holográfico para nadita para nadita creo que debí de aplicarlo sobre un muestrario cristal para ver si se veía un poco mejor mira aquí apague la luz y lo hice con el flash y apenas y se capta pero es tan tan intenso lo holográfico que por más que quise captarlo no lo logre pero de verdad está increíble y bueno también aquí ya se ven un poquito más los dos tonos de los geles de igual manera apague la luz y solamente prendí el flash y como puedes ver se ven ahí un poquito más se ven preciosos la verdad es que todos estos regalitos me gustaron muchísimo por último me enviaron estas dos plaquitas que son de la marca bon pre y ahí te estoy enseñando que dice halloween y es el modelo l 0 0 8 vienen aquí en esta cajita que está súper bonita y la placa no chicas es una belleza el diseño está súper bonito los diseños son así como bien únicos y el grabado de la placa es excelente de verdad que me impresionó porque es súper súper bonita neta están bien chulas el grabado está súper bien hechecito no sé están preciosas creo que de todas las placas que he tenido estas son las más bonitas hasta ahora de todas las que he visto en mi vida y esta es la siguiente que es una de unas mandalas bueno así decía en la cajita mandalas y como puedes ver los diseños también están bonitos trae atrapasueños trae como unas maripositas no sé la parte de atrás es como un acrílico blanco y pues bueno las dos me encantaron estos fueron mis regalitos gracias con pre y me gustaron mucho y pues bueno ustedes y yo nos vemos en un próximo vídeo bye